Alcoy en la Onda, con Lorena Pérez. Un lunes más y vuelve el Rincón del Comportamiento de la mano de Vanessa Carbonell, que además hoy viene con un tema muy, pero que muy interesante. Muy buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, hoy traigo un programa muy especial. Este año uno de mis objetivos para el Rincón del Comportamiento es entrevistar o charlar con profesionales tanto del mundo del perro como de la naturaleza en general. Y para inaugurar esta nueva sección, hoy tenemos con nosotros a David Nieto. Buenas tardes, David. Hola. Bueno, os cuento un poquito sobre David. David es naturalista, ha coordinado diversos proyectos relacionados con los mamíferos marinos, que es de lo que hablaremos hoy. Entre ellos, por ejemplo, la Asociación Anaguez de Educación Ambiental, el proyecto Exploradores del Planeta Azul, fue monitor de Educación Ambiental Marina en un barco de Greenpeace, coordinó el proyecto de la Isla de los Delfines de Baleares, también otro llamado Eco-Investigadores del conocido Instituto de Jane Goodall. Y bueno, aunque hoy no nos vamos a centrar ni vamos a hablar de perros, también tiene algo relacionado, es avistador canino y etólogo especializado en cánidos. Bueno, en diórisis animal tuvimos la suerte de poder traerlo al COI hace unos dos años y puedo decir de primera mano que tiene mucho que enseñar. Hoy vamos a hablar principalmente de orcas. Es un tema poco nuevo, no hemos hablado nunca del tema. Pero es muy interesante. Sí, sí, muy interesante. Y también hablaremos de una persona muy importante relacionada con ellas, que es Mario Morcillo. Y bueno, imagino que como yo, mucha gente no tiene ni idea de que hay orcas en España. ¿Vale? Entonces, tenemos a David para hablar con nosotros de ese tema. A ver, David, cuéntanos un poco, ¿por qué se caracterizan las orcas que nos visitan en el Estrecho? ¿Están de forma permanente? ¿Vienen puntualmente? ¿A qué se debe su comportamiento? Pues mira, las orcas del Estrecho, en realidad las orcas en España siempre hubo orcas. Y en Galicia es un cetáceo conocido, lo que pasa es que no se acerca tanto a costa o desde tierra no se tiene tanto conocimiento. Pero en el Estrecho, en Cádiz, por ejemplo, y en la zona de Barbate particularmente, donde están las almadrabas, es un animal muy familiar. Siempre ha estado allí. Las orcas del Estrecho están asociadas a la migración de los atunes. Los atunes llegan del Atlántico al Mediterráneo para deshovar en primavera y en verano salen. Entonces las orcas las acompañan y las esperan para cazar atunes. Para alimentarse, sí, vamos. O sea, que están de forma puntual, no están de forma permanente para la gente. Bueno, hay varios grupos de orcas y en realidad pasan un tiempo largo, hay unos cuantos meses. Y luego posteriormente hay una serie de grupos que se van, parece ser, hacia el norte, hacia Noruega, pero hay otros grupos que sí se quedan en la zona. Lo que pasa es que se quedan en la zona de Marruecos y Portugal en las zonas del Atlántico contiguo al Estrecho. No se quedan en Estrecho, pero se quedan más en agua. Que no son tan sencillas de ver desde Tarifa y toda esa zona, digamos. Claro, desde Tierra se pueden ver, pues en las épocas en las que los atunes se acercan a Tierra, que realmente coinciden con las corrientes y con lo que la luna tiene de influencia en esto. Y cuéntanos un poquito, que recuerdo que cuando estuviste aquí en Alcoy y me comentaste a mí y me dejaste alucinada con la historia. ¿Cómo se realizó el descubrimiento de estas orcas en España? Pues esto fue Mario, que tú has mencionado Mario. Mario Morcillo resulta que, bueno, pues era un amante de los cetáceos y en un momento dado, viendo un documental de orcas, veía a las orcas comiendo, cazando leones marinos en tierra, en Península de Valdés, y entonces viaja a Argentina, conoce allí en Patagonia a los mayores expertos en orcas del mundo, se vuelve para acá entusiasmado, funda una organización que se llamaba La ENAI, que hoy día continúa, y de repente aparece una noticia en la televisión de una orca varada en el estrecho, me parece que en Cádiz. Entonces va para allá y empieza a buscar, bueno, indicios de la existencia de orcas allí, y entonces empieza a enseñarle fotos a la gente, porque él hablaba de las orcas y la gente decía, no, no, sabemos. Exacto. Y al final ven la foto y dicen, ah, pero eso es una orca, eso es un esparte. Entonces allí se ve que era un animal muy conocido, la llamaban esparte. Claro. Esparte por la espada esa de la aleta dorsal tan grande de los machos. Esparte, que allí está el cabo espartal, o sea, hay mucha toponimia relacionada con las orcas. Y bueno, ahí descubre que hay orcas que se acercan a tierra y que están relacionadas con los atunes, por tanto con las almadrabas, y empieza, claro, empieza a estudiar eso, se hace amigo de un pescador, Andrés, y empieza a aprender muchísimo sobre las orcas y a hacer descubrimientos apasionantes y a descubrir una cosa muy importante, que las orcas tuvieron una gran influencia en el desarrollo de las culturas humanas de todo el Mediterráneo, de los fenicios, de los cartagines, de los romanos. Exacto, háblanos un poquito de eso, porque fue un tema que cuando me comentaste a mí también me pareció súper interesante. Claro, porque él contaba que los fenicios aprovecharon de las orcas, las orcas lo que hacen es que esperan a los atunes en los días de luna, en los que hay marea viva. La luna hace que haya mareas vivas y estas corrientes, bueno, ahí en el estrecho, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero ahí en el estrecho se da una serie de particularidades en las corrientes de entrada y de salida del Mediterráneo, y esto hace que en algunos momentos determinados las corrientes hagan que los atunes se acerquen a costa en el estrecho, ¿no? Ahí es cuando las orcas los capturan. Entonces, ellas están ahí esperándoles, tienen una serie de estrategias de caza. O sea, digamos que las culturas de su época se beneficiaban de la posición de las orcas para saber cuándo se acercaban los atunes, etc. Sí, en la antigüedad, esto ahora se da en el estrecho, pero en la antigüedad los atunes que entran en todo el Mediterráneo llegaban hasta el Mar Negro, y hasta el Mar Negro llegaban las orcas, y hay citas de ello de toda la antigüedad. Y bueno, hoy día pues a veces se entran las orcas por el Mediterráneo, Mario siempre dijo que entraban hasta el Mar de Baleares perfectamente, pero bueno, hay menos, hay pocas citas, hay citas, pero ahí son escasas. Lo que sí que es verdad que por todo el Mediterráneo, allí donde las orcas empujaban los atunes a la costa, los fenicios se valieron de las orcas para poner estas trampas, que son las almadrabas, que en realidad esto se desarrolló de una manera muy curiosa, porque era como una simbiosis, ¿no? Las orcas parecían que empujaban los atunes a una encenada, allí eran pescadas con cerco los atunes, y bueno, y eran matados con unos tridentes. Como una especie de tridente, que es lo que la orca tiene, ¿no? Con unos tridentes, exactamente, y el tridente es lo que la orca, que nadie se fija, pero la orca, por ejemplo, cuando salta o tal, se le ve todo el abdomen, es un tridente gigante blanco. Es un tridente que es, y claro, esto fue tan importante para esas esculturas, que los romanos tenían ahí a Neptuno, y mientras de los riegos Poseidón, que era siempre un tridente, un tridente que era con lo que se capturaba a los atunes, que luego cuando la almadraba se fue desarrollando, pues al final se cambió. Hoy día los atunes son pinchados con un gancho en vez de con un tridente, pero es el... Sí, que el origen viene un poquito de ahí, ¿no? Sí, de hecho es curioso, porque la orca del campo, esta orca, se llama orca, y es un tridente. Exacto, la palabra orca incluso también hace relación a eso. Sí, y el tenedor, que Mario llamaba la atención sobre eso, ¿no? De tenedor en otros idiomas, en francés o en inglés, fork. Exacto. Bueno, y en valenciano, ¿cómo es, Lorena? Tenedor. Forqueta, ¿no? Forqueta, es también muy parecido. Forqueta. Entonces está todo súper relacionado. Tenemos poquísimo tiempo, yo estaría hablando de esto, bueno, tú ya lo sabes, muchísimo tiempo. Para terminar, una pregunta que quizás sí que interesa mucho a la gente de aquí es, ¿cómo está el estado actual de las orcas de España? ¿Están bien? ¿Están en peligro de extinción? ¿Cómo es la situación? Bueno, claro, son animales que están siempre bajo amenaza, sobre todo por la contaminación acústica y contaminación, pues por todos los órganos colorados y plásticos y todo lo que echamos en el mar, y la sobrepesca y por todo, claro, por supuesto. Además que esa zona que yo la visité hace un verano o dos, hay muchísimo tráfico marítimo, es decir, es una zona con muchísimo sonido. Claro, claro, claro. Ahí, pues me parece que son, no estoy muy seguro, porque yo no trabajo en la investigación y no sé, pero me parece que son 59 orcas en dos grandes grupos, que están en cinco grupos familiares. Ajá, son cinco familias las que pasan por allí, dicen. En cinco familias, la mayoría dedicadas a la captura de atún, aunque hay alguna que también captura otro tipo de peces. Ajá. En comparación con otras zonas del mundo donde en el mismo espacio hay más individuos. Y lo que sí que ahora han conseguido una protección de una zona. Hay un santuario de las orcas en la Ensenada de Barbate y el Banco Majuán. Hay una zona en la que se han protegido y no se pueden realizar, por ejemplo, actividades de observación y nada para no molestarlas. Exacto, que no se puede realizar ni avistamiento ni nada. No, pero es una zona en la que las orcas se dedican a la captura del atún en menor profundidad, donde el atún no puede picar profundo. Ajá. Entonces, se dedican a la captura del atún en esas zonas y necesitan un poco de tranquilidad. De tranquilidad, claro. Y bueno, pues hay una protección que se ha hecho ahí. En realidad, pues está bastante... Vamos, yo estoy tranquilo. Claro, que es eso. Pero bueno, las amenazas, independientemente de las amenazas globales que tienen todos los cetáceos y cuanto más arriba la cadena trófica, pues más aún toda la contaminación. Claro, porque incluso las actividades de avistamiento, que en teoría están enfocadas a la educación ambiental y tal, pueden ser perjudiciales para estos animales si no se tiene un control y etcétera, ¿no? Claro, las actividades desde Tarifa se hacen en el Estrecho, porque allí los cetáceos están en una zona estable y bueno, pues se está controlado hace muchos años. Y bueno, la verdad es que mientras se haga de forma respetuosa, siempre es mejor eso que no... Muchas poblaciones de maíferos marinos del mundo se han salvado gracias al turismo de avistamiento. Pero bueno, hay que regularlo porque si no también puede resultar en molestias bastante graves. Exacto, que igual no es el mismo tipo de molestia, pero finalmente acaba afectando a los animales. Es una molestia que afecta a la hora de la alimentación, de descanso, de la reproducción y todo, claro. Claro, claro. Bueno, David, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Ojalá podamos repetir pronto, aunque sea para hablar de perros o de otros animales. Y nada, que tengas muy buena tarde. Muy bien. Y nos vemos a la próxima. Te quería proponer, si quieres que te ponga un minutín, escuchando a Mario... Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Escuchando a Mario contar una cosilla muy curiosa porque es un documento único, porque es una grabación que tengo de una cosilla suya. Casi no hemos podido hablar de nada, de un acuerdo que descubrió y tal, pero te lo voy a poner. Perfecto, pues lo vemos a continuación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Pues Vanessa, muy interesante. ¿Has visto? ¿A qué es curioso esto de que tenemos orcas en España? Ni lo sabíamos. No, no. Y seguro que muchísima gente se ha quedado diciendo, ¿cómo que orcas en España? Incluso la influencia que tienen en el desarrollo, han tenido en el desarrollo de las culturas, lo relacionado que están los símbolos, es súper, súper interesante. Pues nada, Vanessa. Nos vemos dentro de muy poquito. Y dejamos a los oyentes con el audio que nos ha pasado. Perfecto. David, hasta luego. Hasta luego. Lo que nosotros pensamos es que no es que la orca echaron los animales aquí, había colaboración con ella, sino que cuando la gente que había aquí veía a los atunes que estaban aquí, las llamaban. Y las orcas se encargaban de acorralarlas y traerlas para acá. ¿Tú crees? Sí. Hay una leyenda de Claudio Liano que cuenta que en la costa de Catitana y de Marruecos, existía la leyenda de que los reyes atlantes y las reinas atlantes, los reyes llevan todos una mancha blanca en honor a los machos de orca. Y las reinas atlantes llevan unos bucles en honor a las hembras de orca. Entonces, eso, fuera de contexto, no tiene ningún sentido. Pero es que, ¿sabéis cómo era la ciudad de Atlantis? La capital de, según Platón, en el Critia y el Timeo, la sitúa entre Marruecos y esto. Todo el mundo piensa que está aquí en medio la ciudad. Pero nadie dice, todo el mundo dice, ¿qué pinta hay una ciudad? Y la ciudad, ¿sabéis cómo era? Circular. Era un anillo de tierra, anillo de agua. Anillo de tierra, anillo de agua. Y ahora, si lo mezclamos con la leyenda de Claudio Liano, que los reyes atlantes, para ellos la orca eran tan importantes, que llevaban manchas y bucles, es porque en algún momento la orca le ayudan. Y una ciudad, tierra, agua, tierra, agua, a mitad del estrecho, ¿qué sería? Una almadraba gigantesca. Y además la orca le ayudaba a meter los atunes. De hecho, la orca ahora mismo está allí, en la ciudad, encima, por lo que queda de ella. Ahora mismo se llama el Banco Majuán. Es una isla gigantesca que hay en mitad del estrecho. Pero lo más alucinante es que mucha gente dice que Atlantis está en muchos sitios. Y es que posiblemente, ciudad de Almadraba había por todo el planeta. De hecho, en todos los circuitos de los atunes. Así que tampoco está tan equivocado pensar que hubiera muchas ciudades de Atlantis.